Nos presentan un problema, de máximos y mínimos, en el que nos dicen que queremos vallar un terreno aprovechando que pasa un río, que hará uno de los lados del terreno, y el resto lo vamos a acercar con 400 metros de alambre, que va a ser de valla. Tendremos, por lo tanto, que hacer algo parecido a esto. De tal forma que vamos a tener x de largo e y de ancho. Como tenemos 400 metros, tendremos que x más dos veces y va a ser igual a 400. Esa es una ecuación y la otra será el área que tiene que acercarse, que es base por altura, x por y, que tiene que ser máxima. Lo que vamos a hacer aquí es despejar una incógnita de la de arriba, la más sencilla, y sustituirla en la de abajo. Tendremos aquí x, valor 400 menos 2y, multiplicado por y, igual. Esto da menos 2y al cuadrado más 400y. Y como esa área tiene que ser máxima, su derivada tendrá que valer cero, condición que cumple en todos los máximos. Así tendremos menos 4y más 400 igual a cero. Si despejamos de esta ecuación, la y nos da 100 metros, que sería el ancho que tendría nuestra cerca. Para ver si ese es el valor que hace máxima el área, tendríamos que calcular la segunda derivada, que nos da menos 4. Y como es menor que cero, el valor antes calculado es un máximo. Por lo tanto, el valor y igual a 100 metros es un valor correcto. Si sustituimos en la ecuación de la x, tendremos 400 menos 200, la x valdrá 200 metros. Pues ese será el cercado que tendremos que hacer para que el área cercada, área encerrada, sea máximo. Y el problema quedaría terminado. Gracias. 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 Gracias.